Hola, soy de la Asociación Centro Cívica, soy el que trabaja con la libertad de expresión y también representante de la Red Compería de Guatemala, que es un colectivo de organizaciones nacionales e internacionales que trabaja en favor de la libertad de expresión. Este día queremos pronunciarnos, pronunciar nuestra consternación por los sucesos acaecidos en el Héctor Izabal, que han afectado a periodistas comunitarios, hoy fue una llenada de las casas del periodista Carlos Chocas y también del periodista Juan Bautista. Queremos decir que estos atropellos se suman a otra serie de atropellos cometidos por el Estado en esta intervención muy cuestionada en el STOR, que se ha recibido desde las primeras horas de la margen de información muy confusa de parte de las autoridades y conocemos que ya el Procurador de los Derechos Humanos en un reciente comunicado ha confirmado estos abrenamientos. Expresamos nuestra más profunda preocupación por estos hechos que restringen en la decisión violatoria de la libertad de expresión y de prensa y además de las libertades ciudadanas y civiles en el STOR. Y también queremos decir que estos hechos se suman a otros hechos muy preocupantes que hemos venido viendo ante la administración del señor Diamantei, como el ataque selectivo a periodistas de investigación y que cubren la fuente gubernamental, como el transcurre la denuncia de la persecución legal del periódico y otros más. Nosotros demandamos en la comunidad internacional acompañamiento porque estamos viviendo una situación que consideramos realmente muy difícil. Traslado el micrófono a otras personas que van a pronunciarse. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Rivera, formo parte del equipo del STOR y Zaval, perdón, de prensa comunitaria y hemos estado haciendo cobertura sobre el problema minero en el STOR Zaval desde el 2017. Para nosotros es verdaderamente preocupante que en el STOR no exista el Estado, prácticamente es un municipio en el que la compañía guatemalteca en el que ejerce el control y el valor total, es un Estado dentro de otro Estado y más preocupante aún que las fuerzas de seguridad hayan realizado un operativo que representa miles de gestales de los fondos públicos, dinero del pueblo de Guatemala, un operativo ilegal para ingresar un convoy de camiones de las empresas mineras en el territorio para que continuaran operando una licencia que está suspendida desde el 2019 por la Corte Constitucional. Nosotros vimos, atestiguamos, documentamos las violaciones a derechos humanos durante los desalojos violentos, pusieron en riesgo la integridad de miles de personas en el STOR y Zaval y no respetaron tampoco las garantías de los periodistas comunitarios en el lugar. En el caso de los de prensa comunitaria, hoy hayan dado dos casas de dos de los tres corresponsales que están en el territorio. Nos preocupa porque entendemos que el sistema de justicia en Zaval está coludido con la compañía de NICEL y que posiblemente puedan venir procesos penales en contra de periodistas por el simple hecho de informar, investigar y publicar lo que en realidad ocurre en el territorio. A nosotros sí nos preocupa muchísimo porque se restringe, se censura y creemos que a eso le está apostando la empresa, a eso le está apostando el gobierno para que no se sepa y no se conozca qué está ocurriendo en realidad detrás de los intereses de las empresas mineras. E insisto, están operando de manera ilegal porque no tienen licencias y aún así montan un operativo de esas dimensiones de manera ilegal para custodiar camiones que ingresaron carbón y los camiones que sacaron el carbón NICEL que tenían almacenado hacia Cuatro Tomás de Castilla. Ese es el estado, nos preocupa que nuestros compañeros tengan que salir desplazados de manera forzada y no puedan seguir ejerciendo su labor en el territorio. Desde la Federación Guatemala de Escuelas Bayofónicas también subimos a esta denuncia nacional internacional por las graves violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo a la violación del derecho de informar y ser informados. Lamentamos el actuar de las autoridades a nivel territorial del director Isabel y también denunciamos la persecución y el ganamiento que se realizó en las instalaciones de la radio comunitaria Chávez Sotacar. Sabemos que la información que se genera desde la radio comunitaria va a orientar a la violación en su propio idioma maya y lamentablemente ha sido violentado a los derechos, en este caso la libertad de expresión de los compañeros y compañeras de la radio Chávez Sotacar. También denunciamos la persecución y criminalización hacia los comunicadores de la Federación Guatemala de Escuelas Radio Públicas Feger, a las compañeras o responsables de la red Jumnao y compañeros del noticiero Feger Mayarán. Lamentablemente ha existido una persecución, tuvieron que abandonar el lugar por estas represiones que hay desde los aparatos del Estado. Hacemos un llamado a la comunidad internacional que por favor puedan acompañarnos y sobre todo podamos seguir ejerciendo ese derecho a la libertad de expresión. Muchas gracias. La solidaridad de los compañeros que están siendo perseguidos, es evidente que cuando no hay capacidad de gobernar se imponen estados de sitio y vemos cómo se vulneran los derechos humanos de mujeres, niños y hombres en el territorio, únicamente por exigir sus derechos. Ahora son los periodistas que están siendo perseguidos y aquí hay que involucrarnos todos, los guatemaltecos y guatemaltecas, porque el Estado se está pidiendo por el caño, ya no hay una institucionalidad, ya no hay respeto a la vida y evidentemente están usando los órganos del Estado y pues tienen a su alfila ahí a gente y leyes al servicio de Alejandro y Amate, que sabemos cómo acción a gente y nos queda muy claro a raíz del 21 y el 28 de gobierno. Tenemos por la vida de las y los periodistas que están siendo perseguidos, de las y los activistas que están siendo perseguidos y criminalizados y todo esto es responsabilidad sí y sólo sí de Alejandro y Amatei Falla. Él es responsable de la persecución y desde ya este llamado a la comunidad internacional para que dé muestras de solidaridad y acompañamiento ante este Estado fallido y narcoestado que dirige Alejandro y Amatei. En un llamado directo a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que monten sus ojos al Estado, a los periodistas y desde ya hacerlo responsable por estos agregamientos en las viviendas de los compañeros. Esto lo hacen, sabemos, para mantener el terror en el departamento. Entonces desde ya, a la Oficina del Alto Comisionado, que por favor se presenten ya las evaluaciones pertinentes, que por favor acompañen a los periodistas que algunos tuvieron que salir y algunos todavía se muertan ahí y desde ya responsabilizamos al Estado se les llega a pasar a los compañeros que se encuentran en este momento de esto. También decirle a los que lo responsabilizamos ya por el uso excesivo de la fuerza para las niñas, niñas y adolescentes de este país. Porque eso nos está sustentando también este Estado de sitio. También decirles de que es de manera ilegal, como decía el compañero periodista, porque la licencia se encuentra sustentida. Entonces de manera más directa. No pedimos nada al presidente porque sabemos que es parte de la corrupción y de la impunidad de este país, pero sí pedimos a los organismos internacionales que evidencien, que documenten, que piden informes sobre la violación de derechos humanos que está sucediendo en este momento. Sí, desde Radio Urbana también rechazamos el abuso sobre la libertad de expresión que se hace hacia las y los compañeros periodistas. Queremos también exigir respeto a los derechos de las mujeres que puedan ser violentadas porque ya sabemos cómo actúan las fuerzas de seguridad sobre los cuerpos de las mujeres cuando hay la supresión de derechos y garantías constitucionales. Exigimos el respeto a la vida y a los derechos de las mujeres y no a la violencia sexual. Pero sobre todo también pedimos a la comunidad internacional y nacional que estemos en vigilancia de los derechos integrales tanto a la asociación de pescadores como a las autoridades ancestrales de quechíes de la región del Estor, que son quienes han protestado porque se violentó el mecanismo de la consulta comunitaria de Buenos Aires y fueron excluidos. Por lo tanto, era no solamente una mica que operaba ilegalmente, sino una violación del Ministerio de Energía y Minas de no consultar a quienes debía consultar. Y por eso la resistencia del pueblo fue reprimida. Estamos denunciando que este Estado viola los derechos de los pueblos originarios, los derechos de la población y además de forma corrupta protege capitales rusos vinculados con los negocios espurios de la vacuna rusa, con los sobornos que dieron a Yamatei con la compra rusa y ahora defendiendo una mina que es ilegal, ilegítima, dañina y lesiva. Denunciamos esto, no podemos permitir este retroceso democrático y más violaciones al pueblo quechí. Buenas tardes compañeras y compañeros, Rafael González del Comité de Unión Campesina-JUC, de la Asamblea Social y Popular y de la Convergencia Maya Guarquiquera. Nosotros, muy preocupados por la situación de las comunidades del sector, por lo que ha estado ocurriendo, no nos pedimos al Estado de Guatemala que garantice la seguridad de las familias, que cese la represión. Lamentablemente las luchas son legítimas, las luchas que están haciendo las comunidades por defender el territorio de las empresas mineras, que dañan no solo el lado de Isabel, sino también dañan la salud de las mujeres, de los niños, de los ancianos, y que por lo tanto la lucha que hacen las comunidades es legítima y sobre todo porque están exigiendo que se respeten las consultas comunitarias. Y eso es lo que se ha respetado en este tiempo. Entonces, por lo tanto demandamos que ya cese la represión, la persecución, la criminalización que hay en contra de los dirigentes comunitarios, contra las comunidades, y desde ya hacemos un llamado a la población guatemalteca para que nos unamos, para rechazar estas prácticas represivas que está haciendo este gobierno ante el pueblo guatemalteca. En este proceso de consulta no podemos olvidar que los que han provocado esta crisis que está viviendo en el sector es el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, que de una forma descarada, deslegitimando a las autoridades legítimas del pueblo guatemalteca, está tratando de montar un proceso de consulta entre ellos mismos. Pareciera ser que la mina lo que quiere es solo ver el derecho de la consulta como un trámite meramente administrativo. Inclusive el viceministro Oscar Pérez, que es quien ha provocado esto que está pasando en el sector, ha dicho que inclusive no a nadie lo ha convencido a él que el proceso de consulta debe realizarse de otra forma. El convenio 169 es muy claro que es la participación legítima del pueblo la que debe de participar. Y aquí hay otro actor que también no puede quedar invisibilizado que es Ronald Reyes, que ha estado manipulando el proceso de consulta juntamente con la municipalidad del estor en este proceso que está criminalizando a defensores de derechos humanos, a periodistas y a las comunidades completas. Entonces no podemos olvidar que los que han provocado esta crisis termina siendo Alberto Pimentel, Oscar Pérez y Romel Reyes que han creado todo, inclusive han creado consejos para tratar de desvirtuar el proceso de consulta excluyendo a la verdadera representación de las comunidades. El CSDA, nuestro respaldo a las radios comunitarias, a los medios comunitarios, lamentamos la situación que están viviendo actualmente con el estado de prevención dada por este gobierno corrupto. Nuestro respaldo va porque las radios comunitarias, los medios escritos comunitarias son los que llevan la información por medio de su idioma materna hacia los comunitarios. Otra vez reflejado así como la agresión que están presidiendo los hermanos de las radios, pues igual ha sido también a las familias campesinas del estor, hay varias familias intoxicadas, heridos, subordeados, pero jamás los medios comerciales, jamás eso anuncian. A nivel internacional están circulando únicamente la información del PNC, de la Policía Nacional Civil, pero jamás están transmitiendo toda la información, la información, las agresiones que sufrieron el pueblo de Destor y Zabal. No están anunciadas también todas las violaciones de derechos humanos que están sufriendo los hermanos y hermanas ahí. Entonces, denunciamos públicamente, tanto a nivel nacional e internacional, para que intervengan también y presionen este gobierno corrupto que sigue de violentar los derechos humanos de la población en general. Gracias. somos solidarios con los compañeros y compañeras que han sido víctimas de esta reflexión y nuestra que es realidad con el pueblo que es fin y con todos aquellos medios que son comunitarios y que realmente son los que necesita la población para tener una información veraz y directa y no a través de la manipulación de los medios corporativos. así que como Radio Urbana somos solidarios con los compañeros y compañeras que han sido víctimas de esta represión como autoridad poco más lo que sí pedimos es que la verdad defienden nuestros derechos y que respeten nuestros derechos porque la verdad es que ya estamos cansados, que nos vienen manipulando ya hace muchos años entonces la verdad es que yo veo esa llamada a energía divina que se hagan esas consultas antes de disfrutar nuestros derechos porque la verdad es que nosotros venimos siempre luchando sobre nuestros derechos y hoy veamos que nos están manipulando así es que también hacemos ese esa llamada de conciencia a nuestros hermanos electores también que están allá sufriendo que la verdad es que se respete ese derecho que nosotros estamos apelando solo quisiera finalizar diciendo que las libertades de expresión y la libertad de prensa son libertades y derechos de todas las personas no solo de algunos que trabajan en medios de comunicación oficiales o municipales sino de todas las personas que difunden información de interés social y que si se caen las botas la sociedad guatemalteca pierde si alguno de ustedes tiene alguna pregunta estamos abiertos ¿qué acciones tomarán ante esta situación que está aconteciendo con los periodistas? pues de momento la acción que tenemos es la denuncia internacional la acción que tenemos ya está al cargo del autocondicionado por las naciones en los derechos humanos también la comisión interamericana de derechos humanos están al tanto de lo que está sucediendo en el estado ¿qué acciones?